¿Te interesa enterarte de todo lo que pasa en todo el mundo? Ahora, Santa Rosa Viajes y Turismo te presenta Open Ticket Una columna destinada a descubrir lo que estabas buscando en el lugar que sí querías encontrar Como no podía ser menos, ella cada vez que se va de algún viajecito, sea largo, corto o adonde sea, algún regalito trae Lamentablemente también pasan, está la aduana internacional del país y está la aduana internacional de Córdoba y Larrea Que esa es otra aduana más complicada, muy compleja Esa se está poniendo complicada Y muy difícil de que logren pasar las cosas a la provincia de La Pampa Queda todo ahí Es muy difícil, vos pedís zapatillas capaz te llega una O los cordones nada más O te la retienen, ahí va a decir, vos fijate que haces Bueno, nada, exactamente Dejo eso en pendiente por si alguien nos está escuchando para mandamelo si manecapo Se va a pudrir todo acá Pero trajo una rica yerba Trajo una rica yerba Que no importa la marca Estamos degustando yerba de Misiones Exactamente Así que, gracias por este hermoso regalo ¿Y de quién estamos hablando? De Mumy Pérez Aviaga de Open Ticket La única que trae regalos Exactamente, de Santa Rosa viajes y turismo Pero por favor, qué cosa hermosa ¿Cómo le va? Bien, muy bien Acá andamos Muy bien, con fresquito Ay, sí, ahora sí Muy bien El viernes pasado estaba con calor Exacto, viste que va rotando todo mucho Sí ¿Cómo estuvo el clima allá? Espectacular De maravilla De maravilla Cierto que de viaje, ¿eh? De viaje, estuvieron en las cataratas Claro Sí Me llamó la atención la poca señal que había Ah, ¿sí? Sí, ¿eh? Sí Eso iba a decir Mira, antes de meternos en la columna de hoy Sí Iba a decir, raro eso, por la zona en la que es tan turística Pero tenía zonas, digamos, aparte ni siquiera señal de celular Como para decir, bueno, no hay wifi Es un wifi más o menos Claro Ni siquiera un 3G, digamos No Sí, sí O sea, vos ibas andando y por ahí te quedabas sin nada de señal Mirá vos Mirá vos Qué raro Qué raro Pero bueno, está bueno también para desconectar Muy bien Exactamente, porque sirve alejarse un poquito del teléfono, pantallas, viste, salir un poquito Te ponés un poquito ansioso, no tengo señal imposible Ah, sí, sí Ah, eso sí Claro, el tema es que Parece que estás formando un córner, viste Para la foto y todo eso, ya está, saca foto igual Claro Para eso sirve Sí, por eso No podés hacer vivo, no podés hacer ese tipo de contenido Claro Pero después para la foto, ya está La foto, sí, ni hablar Hablando de contenido Apa ¿De qué vamos a hablar hoy, Mumy Pérez Aviaga? Vamos a hablar Andrés Pérez Aviaga Uy Esto es Radio Nocturna Qué serio se puso todo Hoy Programa, columna familiar No, no, vamos a integrar a todos No, hoy vamos a hablar de las novedades que hay para recorrer la Ciudadela de Machu Picchu ¡Apa! Interesante Sí Muy bien Y encima, por lo que leo acá, dice ¿Nuevas formas? ¿Esto es algo nuevito? Sí, es nuevo A partir del 1 de junio se empieza Sí, no es nuevo Ya pasaron 20 días Ok Desde el 1 de junio se empezó a implementar Muy bien Muy bien Muy bien O sea, es todo nuevo Todo nuevo Hoy vamos a hablar, entonces, de Machu Picchu Pero las nuevas formas de recorrer la Ciudadela Sí, lo más importante de esto es que como hay nuevas formas Sí Y requiere mucha más anticipación la reserva de las entradas ¡Apa! Buen dato Machu Picchu, digamos No Perú en general, sino Machu Picchu, este destino Necesita como un requerimiento de planificación Claro Más o menos de 3 a 6 meses Previo Previo para poder conseguir la entrada que uno va a querer Bien Sí, ahora les voy a contar los circuitos que hay Esto que está aclarando Mumy son los datos de Por ejemplo, como hemos dicho Mirá, lo relaciono cuando hablamos a veces de Estados Unidos De che, ya tengo el pasaje Y la visa la tenés Claro Es justamente lo mismo No te saques un aéreo a Perú o lo que sea Si querés ir a recorrer Machu Picchu Sobre todo la Ciudadela Exactamente Podés recorrer el Valle Sagrado, Aguascalientes, otros destinos de Perú Pero hay ciertas actividades que si querés recorrerlas o conocerlas Fijate, entre 3 a 6 meses de anticipación para realizar esta actividad Que ahora nos va a contar un poquito Y más si son en temporada alta Que ahora lo voy a explicar La temporada alta comienza el 1 de junio y termina el 15 de octubre Bien O sea, es decir, estamos en temporada alta Claro, estamos Lo que sería un poquito el invierno nuestro y primavera Ellos están en plena temporada alta Sí Bueno, cuéntenos Les cuento Bien Vamos a hablar, lo que voy a explicar yo ahora Es ya cuando llegamos a Aguascalientes, al Valle Sagrado Bien, excelente Nos van a subir Nos van a... Ahí ya nos suben Hablando de la clásica Después vamos a hablar de lo que es el camino del Inca Que es otro tipo de viajes Claro, perfecto Llegamos en tren Bien A Aguascalientes Y ahí nos suben en colectivo hasta la entrada de la Ciudadela Ahí va Bien Por Vorterix Podemos ver el tren que nos lleva Que es paradisiaco Qué lindo Porque tiene ventanas en los techos Donde uno puede ir viendo todo Claro, todo Ah, en los techos también Ah, qué lindo Claro, tenés una visión En el video justo ahora se ve solamente cuando estamos llegando Se está llegando Ese es un video que filmamos el año pasado Esto, perdón, es la llegada a Aguascalientes? A Aguascalientes Es más, me acuerdo que estábamos en Columna Y Mumi nos enviaba los videos de Perú Yo me acuerdo Estaba como unos bailes adentro del tren Sí, estaban en una fiesta Ahí, exactamente en este punto es donde estamos entrando a Aguascalientes Muy bien Bueno, seguimos Una vez que llegamos ahí Nos bajamos en la estación de tren Si hacemos noche Nos agarran las valijas y nos llevan a las valijas Y nosotros ya subimos en colectivo a la Ciudadela En la Ciudadela hay Ahora hay tres tipos de circuitos A ver Que a su vez sus circuitos tienen subcircuitos Ok Ah, buen dato Bien Vamos a empezar con el primero que es el panorámico El circuito 1 Que tiene Como lo dice la palabra panorámico Solamente es la vista típica que tenemos de las fotos Claro, la típica foto del Machuil Pero no se recorre la... El circuito No, las ruinas Ah, bien Lo de edilicio Solamente es panorámico Ok Sí, sí Es una vista como por... Para fotos Para la foto Para la foto Además de que su paisaje Tiene su energía No es solamente la foto El lugar en sí El lugar en sí Tiene mucho Este circuito ofrece la oportunidad de tomar la clásica foto Que vemos en todas las fotos Bien De la Casa Guardián Y permite acceder a la montaña del Machu Picchu Es una montaña que está... Si se ve por Vorterix se puede ver... Sí, exacto Que es una caminata que más o menos es de dos horas de ida a dos horas de vuelta Ah, ese recorrido rojo Ese recorrido rojo Ah, bueno Está larga Es para mayores de 18 años Y con un estado capaz Y con algún preparamiento por lo menos... No sé si entrenamiento Claro, pero... Porque no es lo mismo que hacer el Camino del Inca Son, claro Son distintos Pero sí con un estado para... No tener asma por lo menos Claro Sí, claro Bueno Y sobre todo de las rodillas Claro, sí, sí Para la subida de la bajada O sea, estar preparado Igual a veces cuando se ven en las imágenes así parece un montón Pero después cuando vas entre los caminos Lo vas haciendo Claro, lo vas haciendo Lo vas haciendo Claro, pero la subida después... No, no, es bastante Por eso digo Pero me ha pasado de... Y hablo acá del sur argentino, ¿no? Sí De actividades de montaña en Bariloche Que cuando estábamos, no sé, con los colectivos En el inicio Decís, uh, esto va a estar heavy, ¿entendés? Y después entra entre caminando Lo vas viviendo Y charlas y todo Y de repente decís, bueno, acá llegamos Ya terminó la excursión Y vos decís, ah, y mirás Y de repente estás arriba del todo No era tanto Claro Son como llevaderos En las imágenes es cierto Que te da decir, uh, tengo que subir toda esa montaña Por ejemplo Sí, lo que tiene distinto Estas montañas y este lugar Es la altura que ya estás Claro, no, eso sí Eso es un condicionante Por decir así Esa foto espectacular Bueno, esa es la foto que uno puede hacer De este circuito Bien Que no es tanto la típica Porque ahí estás arriba de las montañas Claro En la foto Es distinta, es nueva Sí, es cierto Estaba dentro de los circuitos Pero no era la más conocida Y ahora está como que la están De moda No, la están Difundiendo también Para sacar un poco de presión Y de movimiento a las ruinas Y a todo el recorrido Es una cuestión Toda esta nueva forma De armar los circuitos Es para que Descongestionar Descongestionar Cuidar La ciudadela Y también que sea más dinámico Porque si no Por ahí se hacían congestiones Sobre todo en Temporada Alta Que es donde están La mayoría de los circuitos Que no se puede disfrutar Lo que verdaderamente es Bien Ahora vamos Vamos a ir a la Que se llama La Terraza Superior Que esta es la más clásica De todas La foto más clásica Que es una postal Esta es la Ruta 1 Terraza Superior Que también es una vista Bueno como decimos Panorámica Bien Donde también se puede Ver el Templo del Sol La Plaza Sagrada Y el Templo de las Tres Ventanas Perfecto Ah mira Este ya es un recorrido Un poquito más Este Tranquilo Igual Me sorprende muchísimo Veamos Estamos hablando Sobre una montaña No no Y las construcciones Obviamente Estos son cosas Antiguísimas Este Que se hicieron Sobre la montaña Eso es algo Que siempre me sorprendió De todo lo que es El territorio Inca De estas cosas Viste Es decir Mirá las obras Que hacían Es que esto estaba todo Lo descubrieron Estaba todo Tapado por tierras Y por Por selva Selva Exactamente Lo descubrieron hace Hace poco Si si relativamente poco Y vos lo ves ahí Y vos decís Y esta altura Como le hicieron Claro No no es una cosa Es impresionante Si Increíble Increíble Bueno ahí estoy yo Muy bien Increíble Increíble Que yo haya estado ahí Si Bueno Después de esta Vamos a la Número 3 Número 3 Que es la La Puerta del Sol La Puerta También seguimos hablando De las panorámicas Bien Si Este circuito permite La clásica foto Que vimos recién Que es donde estaba yo Porque es a la misma Más o menos Esa altura de la Ciudadela Bien Y Es la Puerta del Sol Que es por donde Entran todos los que vienen Del Camino del Inca Ahí va Bien Muy bien Que en los circuitos habituales No estaba En los anteriores Tenías que sacar Una entrada aparte Ok Ahora es como que Tratan de optimizar Y hacerlo todo En un mismo día Unificar En un mismo día Las entradas Buenísimo Bien Después del otro Es el del Puente del Inca Ahí va También es panorámico Y si hace una caminata De una hora Hasta donde está El Puente del Inca Que era donde Cruzaban Para comunicarse Entre Me sale tribus Entre Civilizaciones Luego Ahora vamos al circuito 2 Este es el clásico Ok El clásico de Machu Picchu Que es la montaña Junto con Empezar a recorrer Parte de las ruinas Bien Bien Si Acá podemos recorrer El Templo del Sol El Tempo Principal El Templo Tres Ventanas La Roca Sagrada El del Cóndor Puentes de Agua Y el sector agrícola Claro Ahí no es más panorámico Sino que te metes Directamente al lado Esto ya es más completo Más interno Más interno Claro Te vas metiendo Dentro de las ruinas Donde vas con un guía Que te va explicando Qué es Cada cosa Qué funciones tenía Excelente Pero qué increíble Dentro del mismo lugar Todas las cantidades De circuitos Y de formas De conocerlo De diferentes maneras Sí Porque obviamente Cada uno que hagas Va a ser una visión Diferente De ese mismo lugar Sí Es eso Es una vista distinta Bueno Sobre todo Las panorámicas Son distintas formas De mirarlo Bien De ver la Ciudadela De arriba De más O sea Un poquito más arriba Un poquito más abajo O de distintas montañas Claro No es lo mismo La primer panorámica Que vimos Que la tenemos ahí abajo A la Ciudadela Que la que vimos De la montaña De Machu Picchu Que estamos mucho más arriba Y se ve de costado Después tenemos también Ruta 2 Que es la Ruta Terraza Inferior O Circuito Lacta Lacta Sí Lacta Muy bien ¿Eso qué sería? Es como un subcircuito Que también se ve Podés obtener una foto Panorámica Más abajo Bien Y ahí sí Recorres Todas Todas no Parte de las ruinas Porque ahí ya hay partes Que están cerradas ¿No? Muy bien Sí, ahí continúa también Por el sector urbano Y religioso Donde los Donde se puede explorar Los principales templos Incluyendo El Templo del Sol El Templo Principal El Templo de las Tres Ventanas La Roca Sagrada El Templo del Cóndor Las Fuentes de Agua Y el Sector Agrícola Excelente Bien Y después viene el circuito 3 Muy bien ¿Qué sería? Acá es Como que visitás dos Esto se llama La Realiza de Machu Picchu Ok La Montaña Vieja La Montaña Sí Montaña Vieja Significa Machu Picchu Ahí va Mirá vos Ese es el dato que queríamos saber Picchu es montaña Muy bien Machu sería vieja Bien Muy bien Ahora En este circuito hay dos Que uno es conocido Que se llama La Montaña Huayna Picchu ¿Eso qué significa? Significa Montaña Joven Ah Mirá vos el dato Esta fue descubierta Después Y digamos Se empezó a hacer como un camino Se ve que también iba Los incas caminaban por ahí Sí Pero Se ha descubierto hace poco Y Antes era Un día hacías Machu Picchu Y otro día hacías Huayna Picchu Muy bien Porque tiene Senderos muy vertiginosos Si lo vemos en la foto Fíjense Cómo tiene la inclinación De la montaña Más puntiaguda Sí, sí Más puntiaguda Como te enseñaban en geografía Claro Las montañas más nuevas Tenían más puntos Exactamente Muy bien Pero qué alumno Geografía le pegaba De afuera del área Yo le pegaba De afuera del área Bien Este circuito Además de visitar Las construcciones De la realeza También permite Visitar Hacer esta caminata Que es para mayores De 18 años Ok Buena aclaración Lleva 3 horas Bien Y no tenés que tener vértigo Claro Ah Buenos datos Buenos datos No puedo entonces Claro Si mirar para el costado Y ver el precipicio Te da cosita No lo hagas No lo hagas O animate Claro Obvio Y desanglacen Algo nuevo Y después está la otra Que es el circuito De la realeza O parte baja Que es un circuito Donde se enfoca Bien en lo que son Todas las edificaciones De la ciudadela Ok Si Lo más recomendable De Ah perdón Me estaba olvidando De una Muy bien No por favor La ruta 3 Si Que se llama La gran caverna Exacto Este recorrido Permite explorar La gran caverna O templo de la luna Y también está situada En la montaña Huayna Pichu Abajo Bien Si Y después sufrir Si Bien Me parece que me confundí No no Está perfecto Es más Es la parte baja Claro La base de la montaña La gran caverna Del Machu Picchu Que se recorre en aproximadamente una hora Bien Este Mientras que la caminata A la gran caverna Lleva hasta 4 horas 3 horitas más Exactamente Esta opción está disponible Como bien dijo Gumi Solo para mayores de 18 años Bien Y se ofrece únicamente En temporada alta Bien No hay otra oferta De la ruta De la gran caverna Que era la imagen Que estábamos viendo hace un ratito Y ahora vamos a Y después Si eso te iba a decir Podés contarnos de Huaychupichu Huaychupichu Tomar las fotos Desde la punta De la montaña Huaychupichu Y recorrer La parte del Tembro del Sol La Casa de los Incas Y muchísimas cositas más Y otras cositas Lo que no incluye Es la visita al sector De la Casa del Guardián O sea La vista panorámica Que veíamos de la terraza Muy bien Esta Solamente está disponible Para hacer Desde el 1 de junio Al 15 de octubre Buena data Solo en temporada alta También para 18 Casa del Guardián También para mayores 18 Todas las Caminatas De las montañas Generalmente son Para mayores 18 Claro La Ciudadela Se puede visitar con familia Bien Ah mira Muy bien Y después Hay una combinación Recomendada De Santa Rosa Viajes y Turismo Acá Estos circuitos Que estuvimos mencionando Se pueden combinar Augusto y Piacere Ahí está ¿Cómo estamos con los 6 dios? Por favor Augusto y Placer Traduzco por las dudas Para alguno Que quiera saber Pero recomendamos Hacer la ruta 3A Que sería Y la ruta 1B Muy bien Sería la de subir Exacto Yo si quieren Me animo a nombrarlas Lo que está diciendo La gente de Santa Rosa Viajes y Turismo Es la ruta 3A Es la montaña Guaynapichu Que es montaña joven Que la combina con ¿Me dijiste? La ruta 1B 1B Que la ruta 1B Yo ya te voy a decir cuál es Porque yo me la acuerdo Obviamente Totalmente De moda Y la ruta 1B Es la de terraza superior Claro Entonces lo que te invita A Santa Rosa Viajes y Turismo Por ejemplo Es a combinar La de Guaynapichu Con la terraza superior Por ejemplo Bien Algunos de los datos recomendados Bien Sí Sí Digamos Por eso decía yo Al principio de la columna Que está bueno Que ahora Antes uno iba Y decía me voy a Perú Voy al Machu Pichu Y subo Porque todo el mismo recorrido Claro Ahora depende la entrada Que saques Es la entrada que uno Lo que uno puede recorrer Claro Bien Entonces hay que planificarlo Con tiempo Además de que esas entradas Para sacarla Hay que sacarla Con anticipación Exacto No es que yo mañana Pueda sacar la entrada Muy No es probable Que lo haga Claro El aforo que están dando Diario Perdón Quiero hacer una aclaración De esto que está diciendo Mumi Recordemos que A nivel internacional Lo que es el gobierno De Perú Solicitó y pidió Bajar La reducción De turistas Porque se está Deteriorando Demasiado Ya en Machu Pichu Entonces Porque obviamente Por cuestiones culturales Y la cantidad de visitas A nivel mundial Que asistían a ese lugar La caminata de la gente Y todo Está deteriorando Un montón De este lugar Muma Antes de despedirnos ¿Alguna clave Para tener una linda experiencia? Sí Planificar con tiempo Asesorarse bien Con Santa Rosa Viajes y Turismo Muy bien De los vientos Y yo antes de irme Quería recordarles Que lo que nosotros mencionamos Es Los circuitos Para la llegada En En tren Bien Y su vida Que es la más liviana Entre comillas Y apta para todo público Bien Excelente Pero también están Los caminos del Inca Que pueden llevar Cuatro días y tres noches Ok En la montaña O de dos días Y una noche En la montaña Ok Muy bien Sí Como dijimos La clave de esto Es tener en cuenta La adaptación a la altura Cuando uno llega a Cusco Que es la ciudad Antes de llegar a A A A Machu Picchu Aguas Calientes Aguas Calientes Bien Y Planificar con anticipación Ver que uno quiere hacer Uno quiere hacer caminatas Montaña Bueno Me tomo la idea De hacer el Camino del Inca Siempre me hizo ilusión Hacer el Camino del Inca Bueno Bueno Lo planifico con tiempo Porque también hay que tener en cuenta Las entradas Para esas fechas Que uno lo desea hacer Claro La temporada Porque dijiste que no había Algunos circuitos Que no se pueden hacer Temporada alta Exactamente Quiero recorrer todo Y ver todas las vistas Bueno Me tomo más días Porque generalmente Siempre se hacía A lo sumo una noche Pero teniendo más circuitos Para realizar por ahí Y no agotarse uno Claro Pero es conveniente hacer En más días En más días Exacto Estas fueron las recomendaciones De los nuevos circuitos De Machu Picchu Que empezaron a hacer A partir del primero de junio Sí Son muy nuevitos A partir de este año Los nuevos circuitos Este Para que puedas seguir disfrutando De una experiencia inolvidable De conocer el Perú Y en especial De estas hermosas Actividades La gente de Santa Lucia Viajes y Turismo Como todos los viernes Nos hacen sus recomendaciones ¿Querés saber un poquito más de ellos? Sí Los podés encontrar en su Instagram Que es Santa-Rosa-Viajes Este Donde podés encontrar Toda la información De estas columnas Que estamos hablando Y de todas las anteriores también Y de cualquier lugar O destino del mundo Que vos desees En Argentina También En Gil 36 Están hace casi 24 años Cualquier duda O consulta Vuelvo a decir Podés consultar en su página Que es Santa-Rosa-Viajes Y automáticamente La consulta que le derives Te la van a resolver Por el momento Agradecerte Buma ¿Nos volvemos a encontrar El próximo viernes? Sí No, no, no Que estén atentos A las redes sociales Porque va a haber Gente representantes En la Copa América Y en breve Ya no más Están saliendo Los representantes De Santa Rosa-Viajes Turismo Para acompañar A la selección Y esperemos Para llevarle Buena energía Al señor Leónio Andrés Messi Que ya está confirmado Que no va a jugar el sábado Está perfecto Que descanse Contra Canadá Y que Dios quiera Que nos crucemos Con los mexicanos En cuartos Contra Perú Perú carajo Canadá ya le ganamos Canadá, Chile y Perú Todas remeras iguales Son rojo y blanco Rojo y blanco Rojo y blanco Se me confunde Mil disculpas Tengo errores Por favor Definimos contra River Exactamente En cuartos Bueno Buma Muchísimas gracias El viernes que viene Nos volvemos a encontrar Aquí Sí Porque los representantes Se fueron Quedamos acá No nos vamos Quedaron representando Pero a Santa Rosa-Viajes y Turismo Hasta luego Hasta luego Chao Open Ticket Fue presentado por Santa Rosa-Viajes y Turismo Entérate de más En arroba Santa-Rosa-Viajes Y comienza a descubrir Lo que sucede En todo el mundo En todo el mundo